¿Y dónde están las palmas? Sé que faltaron las horas, sé que no me quedo contigo Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices coño, yo digo adentro Miro la vida en color, y tú en blanco y negro Sé que el amor es suficiente, pero no tengo el valor hacia el frente Pero solo tú, solo te regalo A pesar del dolor, no somos perfectos Te odio, te regalo No somos perfectos, solo por los opuestos Les ajusto a ti, uno lo intentaría Que no daría Levanten las palmas los hinchas de boca A pesar del dolor, no somos perfectos Solo por los opuestos, te amo con fuerzas Te odio a momentos, te regalo Te regalo Te regalo A pesar del sol, siempre que me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos Vendránse junto a ti, pero no lo intentaría A donde están los hinchas de River Levanten las manos para la foto Todos con las manos arriba Todos con las manos arriba Todos, 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 todos Mira ahí compadre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!